La cátedra es una estrategia de formación del programa doctoral. El programa doctoral tiene entre sus distintas estrategias de formación el seguimiento, el acompañamiento a las tesis doctorales, los seminarios que dictan los profesores vinculados al programa y la cátedra. El espacio de la cátedra da cuenta de un énfasis común a todos los estudiantes que cursan el doctorado, que es el énfasis educación y pedagogía. En esta ocasión, la cátedra establece una articulación entre los temas educación, cultura y subjetividad. Tenemos dos elecciones, doce invitados, entre invitados del programa, profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, profesores del doctorado, de la sede de la Universidad Distrital y de la Universidad del Valle. Aunque también hemos invitado a algunos investigadores y expertos en ese tema, de universidades como la Universidad Nacional o incluso de profesores de otros países, como la profesora Miriam Krieger, que nos va a acompañar desde la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es el doctorado? Teniendo en cuenta ese carácter de vinculación del doctorado con otras instancias de la sociedad, nosotros hemos permitido el acceso libre, gratuito, abierto a distintos públicos. Así que no solamente van a acceder a las lecciones de la cátedra en televisación, quienes no pueden asistir presencialmente vía streaming, sino que también en diferido, porque tenemos una página de la cátedra donde cualquier persona con el link de la cátedra y de la universidad puede entrar a bajar las lecciones, a utilizarlas como material didáctico, a difundirlas en cualquier parte, no solamente en Colombia, sino en cualquier otro país, en cualquier otra universidad.